Mañanitas, como símbolo de vida, como símbolo de paz. Por el pueblo mexicano, cantará mi alabanzas, por tus cielos de milagres. A mi traidorio me ofrenda sus espuelas y mis tensas, tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional. ¡Bravo por mi Mariachi! A mi traidorio me ofrenda sus espuelas, a mi traidorio me ofrenda sus espuelas. La verdad es que ahora te va a gustar a mí, porque es un rato. ¡Ah, sí! ¡Y eso es así! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! Yo hago en otros años a postrarme ante tu altar. Soy el futuro mexicano, que no un solo pensamiento, te suplica arrodillado. Soy el futuro mexicano, que no un solo pensamiento, te suplica arrodillado. Soy el futuro mexicano, que no un solo pensamiento, te suplica arrodillado. Tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional. ¡Virgencita frutana! Hoy que es día de tu sangre. Este es el relijo para ser mi altar. Este es el relijo, este es el relijo, este es el relijo para ser mi altar. Su brilante juntaban sus manos, su brilante juntaban las manos. Era mexicana, era mexicana, era mexicana, su poder y su paz. Era mexicana, era mexicana, era mexicana, su poder y su paz. El latima entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se lo deja. Su imagen amada, su imagen amada se lo deja. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se lo deja. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos. Estás en el cielo, estás en el cielo, estás en el cielo, ruega Dios por nos. Estás en el cielo, estás en el cielo, ruega Dios por nos. En sus penas se postra de nojos, en sus penas se postra de nojos. Que eleva sus ojos, que eleva sus ojos, que eleva sus ojos, hace el que me llaman. ¿No quieres? Ya no quieren. ¿No quieres? 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 ¿No quieres?